¿Están en riesgo las series de Star Wars? Hola a todos perdidos y perdidas en COD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Hoy de nuevo un vídeo un poco especial Un vídeo como el que hice creo que la semana pasada que va a mezclar explicación y reflexión Y es que ayer tuvimos nueva información de ese artículo de Empire en el cual, bueno, nos contaban cosas de The Book of Boba Fett y también hablaban un poquito de otras series Y en concreto también nos hablaban de Rangers of the New Republic y la situación con esa serie De repente internet se llenó de mensajes de la serie ha sido cancelada, etc. Y pues muchos se preguntaban ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con otras series que ya han sido presentadas pero de las cuales no hemos sabido nada en un año? Como es el caso de la serie de Lando Bueno, de nuevo voy a intentar arrojar algo de luz sobre todo esto para pues también dejaros un poco más tranquilos En primer lugar Rangers of the New Republic ¿Se ha cancelado? Literalmente no han dicho que esté cancelada En el artículo decía que estaba on hold Es decir, que estaba como retenida que por ahora no estaba avanzando Kathleen Kennedy además especificó que no había por ahora ni guiones ni nada escrito sobre la serie Y es muy probable que no se lleve a cabo ¿Por qué? Bueno, simplemente porque era una serie que iba a estar protagonizada por el personaje de Cara Dune Y ya sabéis que lo interpretaba Gina Carano que fue despedida de Lucasfilm después de haber creado pues una serie de polémicas en redes sociales que al parecer Disney y Lucasfilm pues entendieron como algo que no podía ser permitido Independientemente de la opinión que tengáis sobre esto el caso es que Gina Carano ya no es una actriz que vayan a tener por lo tanto tenían que rehacer esta serie y según han explicado la decisión seguramente será coger lo que les interesaba de esa serie porque seguramente iba a tener más personajes no solo Gina Carano de hecho se ha rumoreado que veríamos también a Cobb Vance el personaje interpretado por Timothy Oliphant en esta serie como protagonista y tal vez su trama sea absorbida por alguna de las otras series por ejemplo la tercera temporada de Mandalorian o alguna que ni siquiera a lo mejor haya sido todavía presentada así que la serie no va a ser como tal no vamos a tener una serie de Rangers of the New Republic pero a lo mejor sí que veremos sus tramas adaptadas en otra serie eso sí sin la parte de Caratum que de todas maneras insisto la serie no estaba escrita por tanto tampoco es que haya sido una pérdida irreparable por ahora más allá de echar de menos al personaje porque era un personaje que molaba bastante pero pues esto despertó muchas conversaciones en redes sociales y sobre todo mucha gente preguntándose qué pasaría con las otras series de las que no hemos oído mucho o nada también vengo aquí a tranquilizar sobre este tema The Acolyte The Acolyte no está en la misma situación ni mucho menos porque The Acolyte ya tiene un guión aprobado y se comienza a rodar en marzo ya hay hasta fechas de producción lo vimos lo expliqué en un vídeo hace muy pocos días y es que Production Weekly una página donde está toda la información de los rodajes que se van a llevar a cabo o que se están llevando a cabo en los Estados Unidos o en series producidas por compañías de Estados Unidos bueno pues no se especificaba que la serie The Acolyte va a comenzar su rodaje en mayo han sido varios los insiders que han hablado del tema e incluso también sabemos que ya se ha llevado a cabo parte del casting de esta serie por tanto esta serie no está ni mucho menos en el caso de Rangers of the New Republic de la serie de Lando es verdad que no hemos sabido nada desde que lo anunciaron el año pasado o en diciembre del año pasado en el Investor Day de Disney es decir en casi un año pero también tenéis que tener en cuenta una cosa anunciaron casi 10 o más proyectos 10 o 11 proyectos en un año no se habían acabado tantos proyectos de hecho para empezar no se ha estrenado todavía ninguno de los que presentaron y se han rodado 3 o 4 de esos todavía por una cuestión simplemente de tiempo no se van a rodar todos esos proyectos por tanto es normal que no sepamos nada realmente de algunos de estos proyectos o hayamos sabido muy poco la serie de Lando está en riesgo es que ahora mismo tampoco podemos decir ni una cosa ni la otra seguramente se ha estado escribiendo un guión y a lo mejor ha recibido un visto bueno pero es que no se va a empezar a rodar aún esa serie a lo mejor no llega hasta finales de 2023 o finales de 2024 anunciaron 10 o 11 proyectos cuando al año pueden sacar 3 o 4 por tanto es que es una cuestión al final de números no es una cuestión de no hemos sabido nada porque se ha cancelado esta serie o esta otra no la información que tenemos es la que tenemos y con eso pues hemos visto que Rangers of the New Republic no va a tener lugar que The Acolite si se va a empezar a rodar y con la serie Lando simplemente no sabemos que va a pasar porque es muy pronto que a lo mejor han decidido cancelarle no lo sabemos pues no lo sabemos tenemos que esperar pero tampoco podemos sacar conclusiones sin tener ningún tipo de información Power Action Toys tu tienda online de referencia para figuras Star Wars The Black Series y The Vintage Collection patrocina Perdidos en Hot dicho esto si que hago una reflexión y esta reflexión también tiene que ver con lo ocurrido con Rogue Squadron no solo con las series y es que yo personalmente y esto ya os lo he contado en algún vídeo no veo la necesidad de anunciar tantos proyectos con tanta antelación si vas a producir 3, 4 series o un poquito más 5, 6 en un periodo de un año y medio con que anuncias eso creo que es más que suficiente es verdad que los fans somos como somos queremos saberlo todo queremos saber el gran plan queremos si están desarrollando cualquier cosa saberlo a veces está bien rumorearlo está bien que se filtren cosas o comentar cosas teorizar sobre cosas pero creo que Lucasfilm aquí debería ser más consciente y al menos oficialmente suelo anunciar aquello que saben que va a llevarse a cabo o que tienen una seguridad de que se va a llevar a cabo principalmente porque haya un guión detrás que respalde esto y que va a haber un rodaje que va a comenzar en un periodo relativamente corto al final es que esto sería mejor para ellos porque se evitarían muchísimas polémicas imaginaos que no hubieran anunciado la serie de Lando todavía porque no va a llegar hasta dentro de mucho pues la gente ahora no se estaría preguntando si la han cancelado o no lo mismo con la serie de Rogue One ni siquiera tienes un guión simplemente tienes un proyecto que has dado a Patty Jenkins y vale habrá una idea detrás sí por supuesto habrá habido incluso desarrollo por supuesto que los equipos de arte conceptual ya han estado trabajando en diseño artístico etc y ha habido muchas ideas lluvia de ideas ha habido incluso a lo mejor una historia que quieren contar estupendo pero no hay un guión en firme y ni siquiera va a comenzar un rodaje en un periodo de más de un año porque si empezara el rodaje de Rogue One como pronto lo haría a principios mediados de 2022 y anuncias la serie a final de 2020 no es necesario creo podrían haber anunciado por ejemplo ahora en navidades ahora si es un buen momento a navidades de 2021 tal vez para anunciar una película que va a llegar realmente en navidades porque iba a llegar en navidades de 2023 ¿por qué? porque ya estaría el proyecto encaminado simplemente veo que no es necesario que nosotros como fans queramos saber información que yo aquí haga vídeos donde os muestre pues cosas que se filtran rumores, etc eso es un poco entre comillas nuestro problema es decir es algo que nos gusta teorizamos contamos se sabe alguna información pero no es una información oficial por tanto digamos que Lucasfilm se guardaría un poco las espaldas respecto a lo que vaya a pasar después con estos proyectos es al final una opinión una reflexión que aquí os dejo yo os dije que de vez en cuando iba a hacer algún vídeo pues añadiendo esto pequeñas reflexiones también a las noticias que van surgiendo que van saliendo mañana de hecho os traigo un vídeo sobre un proyecto que puede ser muy interesante y que por ahora simplemente es un rumor pero eso será en el vídeo de mañana por ahora un gran like si os ha gustado este vídeo dejadme en los comentarios qué pensáis de esta noticia y también de esta reflexión me interesa mucho saber vuestras opiniones suscribíos al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala y ya sabéis estad atentos a perdidos en con